El entrenador de Sociedad Deportiva Ocas, el venezolano César Farías, desde su llegada al cuadro oriental el 30 de abril del presente año, ha conseguido más victorias que derrotas. En cuanto a los números del entrenador, 7 victorias, 2 empates, 0 derrotas en los 9 compromisos que lleva dirigiendo a Sociedad Deportiva Ocas. Adicional, tiene 18 goles a favor, 4 goles en contra, en 5 ocasiones ha sacado su arco en cero, su arco invicto, en una sola ocasión le han podido marcar un gol en su estadio en el Gonzalo Pozo Ripalda, y adicional a esto, en 3 ocasiones ha convertido más de 4 goles a sus rivales. Estos son los números del entrenador César Farías, que hoy se encuentra como líder de la tabla de ubicaciones en la segunda etapa del fútbol ecuatoriano con 7 puntos, después de haber ganado por goleada a Independiente del Valle 5 por 0 el pasado fin de semana. El día de mañana se medirá al Club Sport MLEG por la Copa Ecuador para el acceso a los cuartos de final de la Copa Ecuador-Ecuaved, y el próximo día viernes 27 de julio tendrá que desplazarse hacia la ciudad de Cuenca para visitar al Deportivo Cuenca por la cuarta fecha de la segunda etapa del fútbol ecuatoriano. Informo para ustedes, Steven Pozo.